Bueno, regresamos con café sin rosca, estamos ya con el doctor Augusto Tandazo, hemos tenido que despedirnos de CECITAR, él tenía un compromiso y realmente el día de hoy hemos tenido algunos inconvenientes con el internet, por eso tuvimos que, digamos, nos desfasamos un poquito en el tiempo, pero ya estamos con el doctor Augusto Tandazo, a quien le damos la cordial de las bienvenidas, ya le hemos convocado el día de hoy para conversar sobre el juicio político, pero en especial la pretendida muerte cruzada que podría darse desde el Ejecutivo. El día miércoles anterior conversamos también sobre este tema y quedó ahí en el ambiente de que el Ejecutivo no podría hacer uso indiscriminado, digamos, de esta posibilidad de la muerte cruzada. Bienvenido Augusto, muchas gracias por asistir a Hoja de Ruta. Gracias, Guillermo. Un saludo a ti y a todas las personas que incorporan este informativo. Bien, empecemos por ahí, porque en redes sociales sobre todo siempre se está hablando de que el presidente Guillermo Lazo tendría bajo su manga o en el escritorio el decreto de muerte cruzada. ¿Esto podría realmente darse de una forma, digamos así, arbitraria, indiscriminada, sabiendo que hay un proceso de juicio político desde la Asamblea? A ver, el tema va mucho más allá de una mera especulación jurídica. El tema es que tenemos que analizar las causas de una muerte cruzada. Son tres las causas de una muerte cruzada que la puede ejecutar el presidente de la República. La primera es cuando la Asamblea Nacional se hubiera abrogado, abrogado competencias que no le competen. Entonces, eso no, es imposible que se lo pruebe, porque la Asamblea Nacional no, no, no ha asumido competencias que no le competen. Entonces, y además eso implica el que se pronuncie la Corte Constitucional. Quedan, por lo tanto, por descarte dos causales. La una, la grave crisis política y comisión interna. La grave crisis política y comisión interna no puede ser alegada por el presidente, y lo explico por qué. Porque la grave crisis política y comisión interna se la debe al propio presidente de la República. El que ha manejado el país con los pies es el presidente de la República. El que ha creado todo tipo de crisis en lo económico, en lo social, en lo jurídico, en la delincuencia, en todas las cosas que no han sabido manejar esto. Incluso en sus vinculaciones a través del caso León de Troya con gente, a través de su cuñado y con gente que tiene que ver con el narcotráfico y con los y con los delitos contra la administración pública. Esto fue creado por el presidente. Nadie, nadie les mandó a que se metan en esto. Nadie les mandó a que se metan en esta espiral de corruptela a través de la empresa coordinadora de empresas públicas manejada por su delegado, que era, en este caso, Hernán Lucrecaro. Entonces, ellos crearon este tema de crear el crisis política y comisión interna. Hay un principio jurídico, que no lo voy a leer en latín porque no quiero pasarme de presumido, que es lo que dice que nadie pueda alegar a su favor su culpa, torpeza o dolo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si alguien pone fuego a una vivienda que la tiene asegurada y después va la aseguradora a decirle, páguenme por el daño que se cometió, se consumió todo el local o toda la vivienda. No puede llegar porque la gente se va a hacer una investigación y va a decir, pues usted mismo le ha prendido fuego. Entonces, no puede el presidente alegar la torpeza con la que ha manejado el Estado ecuatoriano a su favor para declarar una muerte cruzada por grave crisis política y comisión interna. Pero queda la última, que es la que ya el presidente anunció, ya lo anunció en la entrevista con Steffi Spinn, y dijo que ellos, si llegan a dictar la muerte cruzada, la harían por la causal de obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esto nos da, Pablo, por qué este tema es importante tratarlo en estos momentos. Porque no tenemos que actuar sobre la leche derramada en función de lo que ya se ha actuado, sino que hay que prevenir y que la gente esté preparada y si es posible que la gente actúe, ejerza su derecho de ciudadanía para que le haga saber al presidente que no estamos dispuestos a que nos tomen del pelo. A ver, comencemos por esto. El Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, en este caso, no existe como Plan Nacional de Desarrollo. Aunque les parezca raro, el gobierno lo que aprobó fue un plan de creación de oportunidades 2021-2025. Entonces, comencemos por allí. Entonces, si nos pusiéramos estrictos, como quieren ponerse en el gobierno, sencillamente como decirle cómo voy a obstruir un plan de desarrollo que no existe. Pero dejémosles pasar. Este es el Plan de Creación de Oportunidades. ¿Qué contiene el Plan de Creación de Oportunidades? Contiene ejes, objetivos, políticas y metas. Pero ¿qué señala el artículo 280 de la Constitución? Señala que el Plan Nacional de Desarrollo contendrá políticas, programas y lo más importante, proyectos públicos, proyectos. Porque de nada sirve decir, por ejemplo, vamos a mejorar la salud, pero no lo dicen cómo. Vamos a alcanzar esta meta en tal o cual cuestión y no lo dicen cómo. Entonces, ¿cómo es que la Asamblea va a obstruir un plan que no existe? O un plan que no tiene proyectos. Es una tomadura del pelo que solamente le ocurrió al gobierno tener un plan, un plan de desarrollo con otro nombre y que no tiene proyectos. Esto es, es como para ponerlo en el libro de Guinness, en Ripley. Un plan de desarrollo que no tiene proyectos. Entonces, ¿cómo aterriza en la realidad? No tiene cómo aterrizar en la realidad. Es importante verlo para efectos de que no se tome como referencia esta cuestión y nos hagan creer que el tema es tan sencillo como esto. Pero cuando uno ve el plan de creación de oportunidades, por ejemplo, en el plan no se habla nada de que las Fuerzas Armadas en la parte de seguridad, las Fuerzas Armadas tienen que ser una fuerza complementaria de la Policía Nacional. Entonces, ¿de dónde sacaron esto? O sea, hay una cantidad de cosas que no vienen al caso. Pero voy a citar a manera de conversatorio algunas perlas de este plan de creación de oportunidades. Primero, llama la atención que citen metas al 2025, metas al 2025. Y también hay metas sin señalamiento de fecha. Pueden ser para el año 3000, como puede ser para el 2030. Metas al 2025. Entonces, viene el tema. Pero además, estamos en el 2023. Y si dicen que no se ha cumplido una meta, sencillamente todavía tienen dos años para cumplirla. Pero miremos esto. Incrementar la tasa de empleo adecuado del 30.41% al 50%. No dicen cómo. Pero a la fecha de hoy, 10 de abril de 2023, la tasa de desempleo es la que se ha caído al suelo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más desempleados. Y es una de las causas que explica la inseguridad y la delincuencia. Entonces, no es que se ha incrementado la tasa de empleo, sino que se ha incrementado la tasa de desempleo, que ha caído de una manera drástica. Pero aquí viene otra perla del del... Porque más bien debería tomar una iniciativa la Asamblea Nacional y hacer que una comisión ocasional por cuerdas separadas... Mire que es una idea magnífica. Analice el cumplimiento del plan de creación de oportunidades. Porque de esa manera más bien se lo desarma el gobierno y va a darse cuenta la ciudadanía que es una tomadora del pelo este plan. En el acápice 2.27 del plan, dice incrementar el volumen de producción de hidrocarburos de 516.083 barriles a un millón de barriles al 2025. Primera torpeza sobre esto. La capacidad de transporte del Ecuador, de transporte de petróleo, está en los 810 mil barriles de petróleo. Entonces, si querían incrementar este volumen de producción, tenían que haber incrementado el volumen de transportación de crudo. Porque vamos a poner un ejemplo que desarrollan la producción y no tenían por dónde, pero de cambio no tenían por dónde transportar. Primera gran torpeza. Segunda, no es que se ha incrementado el volumen de producción de 516 mil a un millón. Primero, 516 mil barriles no era lo que producía en ese momento. Producíamos una cifra muy superior a eso. Y actualmente están produciendo 453 mil barriles. Pero partamos, hagamos, démosles el beneficio. Ok, recibieron con 516 mil barriles diarios de producción. Que no es cierto, pero aceptémosle. Y están produciendo 453 mil al dato de último momento de esta semana. Entonces, se les ha caído la producción en 60 mil barriles. Entonces, si se les ha caído la producción en 60 mil barriles, 63 mil barriles para ser más exactos. Se les ha caído. ¿Cómo es que iban a incrementar la producción? ¿Quién ha torpediado el plan? El plan de desarrollo o plan de creación de oportunidades. El mismo gobierno. Que se debería incrementar de 32.91% a 35% la proporción del presupuesto general del Estado financiado por impuestos internos. Este es un acápice del plan que nos hace ver de cuerpo intero. Que el gobierno de lazo lo que pretendía y pretende es inflar el presupuesto general del Estado con impuestos. Con impuestos. Más claro no canta un gallo, lo dicen ellos mismos con sus cifras. Luego, que había que incrementar del 25 al 30% el nivel de confianza institucional en el gobierno. Se les cayó al suelo con todo lo que han manejado. Se les cayó al suelo. En este momento, ¿qué nivel de confianza institucional tiene tiene la ciudadanía en el gobierno? Y otro tema que también lo citan aquí. Mejorar el posicionamiento en el ranking de percepción de corrupción mundial del puesto 93 al 50. Si esto se ha incrementado más bien, no es que se ha bajado el posicionamiento del ranking de percepción de corrupción, sino que se ha incrementado. Entonces, ¿quién ha incumplido este plan? Pero además hay otro tema en las metas en general. Disminuir la tasa de femicidios. ¿Cómo disminuir la tasa de femicidios? Si lo que más incrementado en el Ecuador es la tasa de femicidios. Reducir el déficit habitacional de vivienda. No se ha reducido, se ha incrementado. Otro tema que es una tomadura del pelo. Disminuir la tasa de nacimientos por embarazo adolescente de 15 a 19 años. No se ha reducido, se ha incrementado. Incrementar el porcentaje de respuesta a la atención de víctimas de violencia para que cuenten un plan de acompañamiento pasando al 67, 60 por ciento al 95 por ciento. O sea, casi al 100 por ciento la atención de víctimas de violencia. Si precisamente lo que más existe en el Ecuador es prácticamente el abandono en que se encuentra la gente que ha sido víctima de violencia. Reducir el número de muertes por violencia intracarcelaria. Escúchame, Guillermo, como meta del gobierno, reducir el número de muertes por violencia intracarcelaria en los centros de privación de libertad. Cuando esto se multiplicó prácticamente por cuatro. No es que se redujo de 130 a 88. Ya pasamos de 400. De 400 los muertos por violencia intracarcelaria. Reducir el número de situaciones de crisis en los centros de privación de libertad. De 118 a 79. Si viven en permanente estado de excepción. Los centros carcelarios no los han podido controlar bajo ningún concepto, siendo que el SNAI está en manos del gobierno. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno dice de qué están hablando, de qué están hablando con esto. Por eso es que, y estoy citando pocas cosas, pero, y eso en metas, porque proyectos, porque a las metas hay que ponerles un vehículo que lleve al cumplimiento de esas metas. ¿Dónde están los proyectos? ¿Dónde está la plata incluso? ¿Dónde está? Mira, por ejemplo, en una parte correspondiente del plan, se habla de, por ejemplo, a cometer con el tema de, de los desastres naturales. ¿Qué hicieron con la UCI? Para poner un ejemplo. ¿Qué hicieron con la UCI? Alerta amarilla, no movilizaron a la policía, sabían que tenían el problema arriba, porque el informe, el informe que recibieron ellos, fue un informe de que había una amenaza alta, la Secretaría de Riesgos, amenaza alta, y sin embargo, lo único que declararon son alertas, pero no temas de prevención, sacar fundamentalmente a la gente de la zona del desastre, y dejaron que eso se vaya al diablo. Ya tenemos treinta y cinco muertos en el tema de la UCI. Entonces, ¿dónde el tema de prevención del riesgo de una cantidad de cosas? Pero cuando llegue el momento de atender este tipo de desastres, que Dios no quiera que pase algo con el Cotopaxi, porque ahí estarían afectadas trescientas mil personas, trescientas mil personas, espero que escuchen esa cifra. Sucede que el gobierno sale que va a contratar créditos por doscientos y pico de millones de dólares, porque no tiene un calé, no tiene un centavo para cometer desastres. Entonces, en un plan se prevé. ¿Cómo se puede hablar de que se tiene que mejorar la capacidad de respuesta ante desastres naturales si no tienen un centavo? Si no tienen un centavo y recién van a gestionar créditos para atender el tema del oro, el tema de la SOAI, lo que fue el terremoto, el tema de la UCI y otros que se están presentando. Y ofreció casas, pero si no tienen un centavo. Entonces, el gobierno va a alegar obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, que es un plan que no tiene proyectos y que es un plan que definitivamente no tiene recursos y no tiene una forma de que sea aterrizado en la realidad. Esto hay que denunciarlo a tiempo y más bien, como en el fútbol o como en cualquier actividad, contraatacar. ¿Cómo? Analizando el plan de creación de oportunidades al detalle y haciendo un informe, diciéndole al presidente antes de que dicte la muerte cruzada, aquí está el informe sobre su famoso plan de creación de oportunidades. Mire usted la pavada que usted aprobó como plan de creación de oportunidades. Eso es lo trascendente en esta materia, mi querido Guillermo. Augusto, pero precisamente el relato que se empieza a imponer, sobre todo en redes sociales, es de que la asamblea precisamente es quien no ha dado paso a la preocupación, le ponen así, ni siquiera citan exactamente cuál es la oposición de la asamblea al plan del gobierno, especialmente en materia de seguridad. Ahora quieren y están echándole la culpa a la asamblea, que son ellos los que no se han preocupado de la seguridad. Entonces, sí hay que también ir desmontando este relato mentiroso, porque claramente, en el caso de la seguridad, la seguridad no es potestad del legislativo, sino del ejecutivo. ¿Qué hacer para realmente poner a la opinión pública los datos necesarios para romper este perverso relato que empieza a darse? Porque hay voces también, bueno, hay twitters que ya piden que la asamblea nacional sea la que va a irse a su casa, precisamente configurando este escenario como para la muerte cruzada. A ver, el pueblo ecuatoriano es una cosa y los trolls y los crackers son otra cosa, porque esa gente hace un trabajo de defensa de los intereses de este gobierno para distraer la atención y que la gente crea que el problema está en otro lado. Pero aquí viene el tapón el tapón para este tipo de manifestaciones. El plan de creación de oportunidades del que estoy hablando, dos mil veintiuno, dos mil veinticinco, tiene el objetivo nueve, que es garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos. Ahí está, en el objetivo nueve. Hay que analizarlo al objetivo nueve. Pero ahí no hay ningún plan, pues, en donde puedan comprometer a la Asamblea Nacional diciendo usted no ha hecho esto. Entonces, no estando en el plan. O sea, ¿cómo pueden alegar que la Asamblea les ha boicoteado la ejecución de ese plan? Cuando ellos no han hecho nada por el tema, o sea, no lo han dimensionado. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, este plan? Voy a citar dos temas del plan, transcritos del plan. La defensa nacional, protección interna y el orden público son competencias exclusivas del Estado, que garantizan una convivencia pasiva y que segura a los ciudadanos. Perfecto. Pero, luego dice, las Fuerzas Armadas ejecutan operaciones militares cumpliendo su misión fundamental establecida en la Constitución de la República. Entonces, ¿cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? Esta es la defensa, dice el plan, de la soberanía e integridad territorial en el espacio continental, insular, aéreo, marítimo, ulterior y ciberespacio. Estamos de acuerdo con lo que dice el gobierno del plan. Entonces, en el camino, no, es que las Fuerzas Armadas tienen que estar más o menos haciéndole los mandados a la Policía Nacional. Entonces, o sea, el plan es el plan. Si no está en el plan, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Entonces, ¿cómo pueden decir que la Asamblea no les ha atendido lo que no está en el plan? O sea, no les ha atendido lo que pensaban ellos que deben atenderles. Además, les ha atendido en exceso, pero ¿quiénes son los que le han llamado la atención al gobierno sobre, por ejemplo, el tema de seguridad? ¿Quiénes son los que le han llamado la atención al gobierno, por ejemplo, sobre el plan de seguridad? ¿Quiénes son? La Corte Constitucional, en numerosos dictámenes, le ha dicho, señor, un tema de excepción no lo puede convertir en un tema de cotidianidad. O sea, las Fuerzas Armadas y la Policía tienen sus competencias propias que le son asignadas en la Constitución, seguridad, el tema de integridad territorial y soberanía, Fuerzas Armadas, y el tema de seguridad interna policía. Entonces, todo el mundo, y además los instrumentos internacionales le dicen que las Fuerzas Armadas no tienen por qué ocuparse de tareas que no les son propias. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Que le han boicoteado? ¿Qué le han boicoteado? No le han boicoteado nada. Lo que pasa es que el presidente tenía que entender y tiene que entender que él no es monarca. Si fuera monarca, entonces puede disponer lo que le venga la regalada gana y decir esto se va a hacer porque se va a hacer y punto. Y punto. Pero no se trata de eso. O sea, un ejecutivo, un legislativo, un judicial, función electoral, función de control social, corte constitucional y todas las instituciones del Estado tienen que sujetarse a lo que dice la Constitución. Entonces, no es que yo quiero esto, denme este chupete. ¿Por qué? No, ese chupete no es tuyo. Y no puede ser tuyo. ¿Por qué? Porque hay límites que fija la Constitución. Entonces, ese es el tema que nos quieren confundir. Un poco más y la crisis moral, jurídica, de inseguridad que lleva el país es culpa de la Asamblea Nacional o de otro estamento. Cuando es el manejo hecho de una manera absolutamente irresponsable por parte del ejecutivo. Eso es lo que hay que, es lo que tiene que atacarse para no caer en este tipo de, en este tipo de disyuntivas prefabricadas para que la gente, para confundir a la ciudadanía. Bien, Augusto, queda clarísimo de que las causales de muerte cruzada que pueden ser, digamos, asumidas por el ejecutivo no son un asunto muy liviano que pueda él poner a su gusto y capricho. Augusto, el mensaje final para la audiencia y, como siempre, agradeciendo la presencia por acá en Hoja de Ruta. A ver, lo que quería decir, esto va en serio. En política hay un tema que esto vaya como una especie de consejo. Es exactamente igual que en el fútbol. En el fútbol, un equipo tiene una estrategia que la fundamenta y la elabora el entrenador y el otro equipo tiene otra estrategia. Entonces, entran a la cancha, ¿cuál de las dos prevalece? Entonces, eso es lo que se llama en la política las agendas. Si el gobierno ya nos está anticipando la muerte cruzada por el tema de obstrucción al plan de desarrollo, adelantémonos lo que estoy haciendo yo. Adelantémonos para, a través de la socialización de este tema, alertar a la ciudadanía que quien incumplió el plan de desarrollo es el gobierno y, además, lo incumplió en términos de metas. ¿Por qué? Porque no tiene proyectos específicos el gobierno. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Adelantarse a la jugada para que cuando el gobierno quiera tomar la decisión, la gente diga, oye, no, no vas a venir con ese tipo de argumentos. Si del que ha fallado en el plan de creación de oportunidades o plan de desarrollo, eres tú, pues. Un plan, además, torpe. ¿Dónde se ha visto en el país y en el mundo? Un plan que no tenga proyectos, que solamente tenga metas. Vamos a subir de este porcentaje a este, o vamos a reducir de este porcentaje a este otro. ¿Cómo? El plan de desarrollo o plan de creación de oportunidades no tiene el cómo. Entonces, ¿cómo se obstruye lo que no existe? ¿Qué le torpedieron? Nada. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Adelantarse a la jugada y decir, señores, aquí no hay. La asamblea debería conformar una comisión que analice el cumplimiento del plan de creación Yo me lo he leído al detalle, no puedo hablarlo aquí de todo un plan. He sacado ciertos elementos, pero que analicen y van a sacar un informe que diga, señores, gobierno, ¿de qué obstrucción me habla si usted es el que no ha podido ejecutar esto y además no tiene proyectos? Es lo importante. En política hay que adelantarse, no ser objeto de la política, no sujeto. Tomar decisiones, demostrar que están vivos. Ese es el consejo. Gracias, Guillermo, muy amable. Bueno, Augusto, muchas gracias. A la audiencia le pedimos que no se desconecten. Vamos a un corte y regresamos con más.